Dios y patria, soy la mayor Nayibe Díaz Beltrán, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Tolima. De manera atenta me permite informar a todos los usuarios de la vía del cierre total de la vía Ibagué-Calarcá. Esto por el fin que el concesionario vial APP JICA realice labores de limpieza y remoción de tierra, roca y escombros caídos sobre la vía en horas de la madrugada debido a la ola invernal, afectando el kilómetro 62 más 300, kilómetro 70 más 300 y kilómetro 71 más 300. Informaremos oportunamente la apertura de la vía en horas de la tarde. Es un honor ser policía.